...patinar en la casa, ¿por qué todos en el mundo si pueden? Un momento, alguien pensó algo horrible. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué peste! ¿Ves? ¿Qué rayos haces? ¡Demonios! Tienes que admitirlo, es algo divertido. Gritar tan fuerte que te torciste la espalda. Trata de relajarte. El monitor para bebé ya está instalado. Y si necesitas algo, solo grita. Pero no me cuento. Yo me encargaré. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Por Dios! Lo siento, lo siento. Luz, ¿por qué no tomas el medicamento para el dolor que te dieron? Porque me ponen a dormir. Y no dejaré que esta casa se derrumbe a mi alrededor porque estoy montada en elefantes. ¡Mamá, lo siento mucho! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Race! ¡Ven con mamá! ¡Más cerca, cielito! ¡Estás feliz! ¡Te va a dejar a tu madre! ¡Invalidable! ¡Mamá, estás feliz! ¡Mamá! ¡Mamá!